Buenísimo. Vamos por la mitad de la cuesta, creo. Bueno, a la mitad de la cuesta que se ve. Bosques por los locos, como dijo José. Bosques por los locos. Sí. Es que hay un video que hizo Alan de caminatas y José estaba chiquitillo. Entonces Alan siempre ponía a José a que hiciera la introducción del video. Entonces José, hola amigos de Ticojano, estamos aquí en Bosques por los Locos. Qué rato se ha enredado. ¿Y este río cuál es? Póngale que es el río de las nubes. El río de las nubes, bautizado por Daniel. Qué chiva. Ok, aquí es la cuesta de las cuestas. Recién comenzando, solo llevamos casi dos kilómetros y ya nos enfrentamos a este portero. Dice Daniel que esto es la mini rompepechos. ¿Esta es la cumbre ya? Esta es la de este, sí señor. ¿La de este? Ya aquí ya. Ya nosotros. Buenas. Ok, más o menos dos kilómetros subimos. Ok. Llegamos a la cima. Muy bonito. Durillo a la cuesta. Bueno, yo casi nunca he visto nubes como que vengan de la izquierda hacia la derecha. Uno siempre lo que ve es más bien todo lo que... Yo me vi en clase que era el bebé. Sí, ya. El pacífico fue a la tanda. Ya descansamos un poquito, nos comimos un sándwichito, hablamos un rato y llevamos de bajadita. La idea es llegar al punto de partida y de ahí tomar otro recorrido de unos ocho kilómetros. Pero lo más fuerte dice Daniel que es esto. Al final les voy a decir si le he creído o no. Pero vamos bajando. Pues a ver, bueno, aquí está recitado. En la casa había un montón, en los portueros. Ya llegamos con unos, ¿qué es? Cinco y medio de kilómetros de recorridos. Y Daniel nos trajo por las fincas aquí, Lecheras. Un recorrido de ocho kilómetros para llegar al punto donde salimos. Entonces está Vilax. Aquí, primero comenzamos en la calle principal. Y nos metimos en estas calles de fincas. Y no lo lastre. Está muy, muy chiva. Y está frito. Entonces el quimio está delicioso. Vilax. 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 Gracias por ver el video.